El viceministro técnico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Miguel Ángel Borrallo, participó en el foro organizado por Guatevisión, COVID-19, los retos para la salud de los guatemaltecos, donde expertos señalaron lo importante que es para nuestro país que se reabra la economía, pero también que se garantice la salud de la población. El viceministro técnico destacó que uno de los retos en nuestro país es garantizar el abastecimiento de insumos a toda la red hospitalaria. Además, agregó que se busca crear una campaña para que los pacientes que se vayan recuperando puedan donar sangre para los tratamientos con plaquetas de recuperados de COVID-19.